Hola, bienvenido a un nuevo video. En este te voy a enseñar a comprar bitcoins y algunas otras criptomonedas. La plataforma que te voy a recomendar hoy es Bitso Exchange. Te voy a dejar un enlace en la descripción del video para que te registres si quieres empezar a invertir en este tipo de instrumento de inversión. Esta es una plataforma muy confiable y que llevo usando desde hace años. Antes de iniciar te invito a que te suscribas aquí al canal. Mi nombre es Eric López y te doy la bienvenida aquí a Bit Plataforma de Información. Dale click aquí donde está la campanita para que recibas notificaciones, ya que continuamente estoy subiendo de diferentes instrumentos de inversión que te pueden ayudar a hacer crecer tu portafolio. De antemano te comento, el hecho de invertir en criptomonedas es algo muy arriesgado, ya que los precios de estas son muy volátiles. Definitivamente podemos conseguir muy, muy buenos rendimientos, pero es importante considerar que son instrumentos de inversión muy arriesgados para que lo consideres. No inviertas algo que no puedes perder. Vamos a iniciar hablando de qué es Bitso. Esta plataforma quiero que la veas como una casa de cambio. En ella puedes intercambiar pesos a Bitcoins o algunos otros altcoins que te voy a mostrar, pero así de simple, como ellos lo dicen, son un puente a la economía digital. Tú vienes y metes tu dinero fiduciario y lo cambias por monedas electrónicas. Afortunada o desafortunadamente, esta plataforma solo ofrece servicio a personas residentes en México, por lo que si te encuentras fuera del país, no vas a poder utilizarla. Te voy a mostrar cómo puedes comprar Bitcoins, pero antes te voy a presentar a los fundadores de esta plataforma, de esta compañía. Aquí tenemos a Daniel Vogel. Él es un chico que estudió en la Universidad de Harvard y fue alguien que vio necesidades en nuestro país hablando del sistema financiero, del sistema bancario. Él y junto a otros chicos emprendedores y con mucha iniciativa y ganas de cambiar la manera en cómo utilizamos el dinero en México, crearon Bitso. Es una persona que, pues la verdad, te admiro y respeto. ¿Por qué? Porque estamos siendo pioneros en América Latina. Los servicios que ofrece la plataforma cada vez van mejorando y cambiando. Y bueno, esto nos da más herramientas para poder utilizar la página de diferentes formas, muy, muy cómodamente y con herramientas súper fáciles de utilizar. Quiero que veas esta compañía como una compañía innovadora, como una compañía de mexicanos jóvenes, trayendo tecnologías que nos van a servir desde hoy y en un futuro. Van a impactar a la economía nacional como no tenemos imaginación. Y ahora sí vamos a presentarte cómo y qué puedes comprar en la página. Bueno, pues me encuentro aquí en el dashboard y te podrás dar cuenta de las criptomonedas aquí a un lado derecho en las que puedes invertir. Para poder empezar a comprar, es importante que después de registrarte, fondees tu cuenta. Hoy nos dan opciones como depósitos en OXXO, transferencias SPAY, que personalmente es la que utilizo y la que se me hace más fácil utilizar. Y ya que fondeas tu cuenta, por ejemplo, pues aquí yo tengo 3.29 pesos, ya puedes empezar a tradear en diferentes altcoins. A un principio Bitso solo ofrecía unas cuantas criptomonedas, especialmente el Bitcoin. Hoy podemos encontrar Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, TrueUSD, BAT, Golem y Mana de Central Land. Esto nos da la ventaja de poder diversificar nuestro capital con la finalidad de disminuir los riesgos en la inversión. Digamos, si quisiera comprar Bitcoins, es tan solo como darle clic aquí, convertir y nos lanza la opción de comprar o vender nuestros Bitcoins. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el precio del mercado es de $78,407.19 pesos. Si optara por invertir todo el dinero disponible, solamente lo doy aquí en máximo y en comprar. De la misma manera, si quisiera comprar Ether, aquí nada más selecciono Ether, me da el precio por acá, $2,228.85. Pongo aquí el monto a invertir y le doy clic en comprar. Aquí puedes ver XRP, Litecoin, Bitcoin y todos los demás en los que quieras invertir. Considero que es un buen momento para entrar en mercado, ya que los precios están muy, muy bajos en comparación a lo que estuvimos el año pasado. Entonces, este podría ser un buen momento para entrar a mercado. Es importante mencionar que los altcoins son muy, muy volátiles en valor, por lo que no te recomiendo invertir con algo que no puedas perder o que no puedas aguantar hasta que su valor se recupere. Así de simple, puedes comprar. Como te mencioné a un principio, prácticamente Bitso es una casa de cambio. Aquí vienes, metes tu dinero y haces tu compra de cualquiera de estos. Últimamente agregaron lo que es Decentraland, Golem y Basic Attention Token. Estos son tokens muy, muy accesibles. Por ejemplo, este de aquí, un peso con 35 centavos. O sea, está súper barato. Y estamos seguros que en un futuro los precios subirán de valor por la demanda. Esta compañía nos ofrece varios servicios. Entre ellos viene siendo el wallet, las carteras electrónicas. Tú puedes almacenar la cantidad de altcoins que gustes utilizándolas. Por ejemplo, esta es una cartera en pesos, vaya, es la wallet digital en pesos. Tenemos la cartera de Bitcoin, Ethereum. Muchas personas no manejan las wallets de Bitso. Ellos la manejan directamente en su escritorio o en un sitio web. Pero Bitso te da esta opción. Es como un banco digital prácticamente. También nos da la opción de trading que te voy a mostrar. Esto es para aquellos que estén enfocados un poquito más en el day trading o ventas a corto plazo. Ese tema, bueno, pues lo vamos a tocar en algún otro momento. Ya que ahorita nada más quiero presentarte lo básico. Aquí tú podrías comprar, ejemplo, Si quisieras comprar a precio diferente al mercado, Bueno, pues tú ya escoges en cuánto quieres comprar o cuánto quieres vender Sin tener que utilizar la opción esta que te mostré hace un rato, que era vender a precio de mercado. Pero como te digo, ese tema lo vamos a tocar en algún otro video, Ya que es muy, muy extenso y hay que detallar algunas cosas. Yo no te recomiendo, si vas a iniciar invirtiendo en criptomonedas, No te recomendaría que empezaras con lo del day trade, Ya que es muy, muy arriesgado. Te recomiendo empezar poco a poco, Que compres tus primeros Bitcoins, Que vayas entendiendo cómo funciona la página, Cómo fluctúa el valor, ya que es muy, muy volátil. Y poco a poco vayas tomando decisiones, Que creas tú que te puedan beneficiar, Que puedan hacer crecer tu portafolio. Creo que es importante que nosotros aquí en México, Y de hecho en todas partes del mundo, Nos vayamos familiarizando, Porque este va a ser el dinero del futuro. Que vale la pena estudiar esto, Ya que después va a ser más difícil que entiendas lo básico. Entonces, ojo en eso. De esta manera, pues llego al final. Si quieres conocer un poco más, Te voy a dejar en la descripción del video, Un curso que preparé a detalle. Este es un curso ya más extenso, Tocamos desde cómo comprar Bitcoins, Qué plataformas puedes utilizar para comprar Bitcoins, Plataformas internacionales, Cómo puedes almacenar tu dinero. Y bueno, tocamos realmente, Bien detallado, Diferentes puntos, Que te pueden servir, Para convertirte en inversionista de criptomonedas. También dejo un enlace de un libro de mi ebook, Es un libro que escribí el año pasado, Y que estoy seguro también que te puede servir. Pongo ahí los temas, Investigé los temas fundamentales de las criptomonedas y el blockchain. Llevo años investigando de este tema, He estudiado, como no tienes imaginación, Y todo este conocimiento, Lo junté en este libro que te comento. Estoy seguro que te va a servir, Van a ser las bases, Para que te conviertas en un inversionista de criptomonedas. Entonces, pues estas son, Algunas de las maneras en las que te puedo servir, Para que entiendas más del tema, Ya sea que tomes el curso, Ahí está el enlace en la descripción, O compres el ebook, También ahí lo pongo por ahí. Y bueno, Si gustas aprender de los tutoriales que subo aquí en el canal, Bueno, pues nada más, Búscalos por aquí, Hay bastantes videos, En los que hablo de criptomonedas, Y estoy, Estoy completamente seguro que te va a servir. Bueno, pues llego al final, Gracias por ver el video, Dale like si te gustó, Suscríbete al canal, Y compártelo con alguien que le pueda servir, Y, pues, espero verte pronto, Que estés muy bien. Gracias.